Esto es Blue Magi, droga consumir en lápiz, cero adulteraciones partirán tu cara fácil Escribo estos residuos, recorren por tus venas, me he visto en el futuro dispuesto a espaldar mis penas Estoy en otro sitio, pero vivo en el mundo, el campo exterior para mi resulta muy absurdo Voces a cada momento elevarán la dosis, estoy casi flotando, proceso metamorfosis Espejismo subliminal me lleva y me arrastra al pantano de las experiencias más amargas Cada minuto va a provecho que acelere tu corazón y a través del viaje vean la sustancia en reproducción Te la puedes quedar, la tuya y no la mía, hablo liricalmente de mi mercancía Sonidos atractivos ejecutan la materia gris, laberinto fácil de entrar, difícil es de salir Verso sucio relata, la cantidad que trajo Skull y Wattpad, es pa' ver si tú me captas Droga sin contar pura, estás desde el inicio, pa' los oyentes exigentes que conocen de lo oficio Que conocen de lo oficio Letras me desesperan, me desvelan, lápiz y papel me dicen, ya va, espera Tragándome el tiempo como cápsula me eleva, escupiendo flema, exquisita crema Letras me desesperan, me desvelan, lápiz y papel me dicen, ya va, espera Tragándome el tiempo como cápsula me eleva, escupiendo flema, exquisita crema Sumergido entre rencores y recuerdos afligido Agobiado entre sentimientos desesperados por escribir entre línea Perra, eres caliente o eres tibia Sonido que el dolor alivia La materia gris y afilia Se alinea, entendiendo que lo primero es la familia Lápiz y papel de un progresivo niño Incontrolable temperamento Por conquistar y controlar dimensiones en el pavimento A veces pienso, a veces siento, creador de contemporáneos persos Querían realidad, entonces toma Del alma sigue siendo pervertido Seres creativos El sonido lo tenemos, no se escapa Háblale, escule, mis oídos permanece grasa Sazonándote más a la brasa La lanza en el cobra Me fortifica, me devora, me desvela Camifla, me decían, ya va, baila Por llevar el song, Yang Song Así mi madre me nombró Adicto al micrófono Yeah Letras me desesperan Me desvelan Lápiz y papel Me dicen, ya va, espera Tragándome el tiempo Como Katsula me leva Escupiendo flema Esquisita crema Me desesperan Me desesperan Me desvelan Lápiz y papel Me dicen, ya va, espera Tragándome el tiempo Como Katsula me leva Escupiendo flema Esquisita crema Escupiendo flema Escupiendo flema Que conocen del oficio A mente ex y gente Que conocen del oficio Escupiendo flema Que conocen del de Que conocen del de Que conocen del de Que conocen del de